En el municipio nos necesitamos 10 aspirantes. La semana antepasada, justamente después de una reunión que tuvimos en unidad por mi partido que es Morena, por la tarde recibí llamadas telefónicas. He recibido llamadas telefónicas. No he tenido tu tipo de agresión, solamente para decirme que yo como mujer definitivamente no podría estar para representar a mi municipio. Además de esto, con dos personajes que están ahí en el municipio, justamente que no pertenecen al partido Morena, que solamente son chapulines que llegan de un partido a otro porque ni de política saben. Y justamente quiero pensar que es uno de ellos, porque la reunión de unidad la tuve en la mañana y por la tarde recibí la llamada de amenaza para que me bajara. No estoy dispuesta, no lo voy a hacer. Digo, a partir de que se dio la paridad de género, tenemos el derecho a las mujeres, podemos representar, estamos preparadas y podemos representar al municipio. Siempre apegándome a mi partido que es Morena y a los principios básicos, que es no mentir, no robar y no traicionar. ¿Vas a hacer la denuncia ante la fiscalía? Sí la voy a hacer la denuncia. ¿Vas a hacer la denuncia? ¿Vas a hacer la denuncia? ¿Quién tenían los meses? Es contra el siguiente. Gracias.